en una estación de expendio de gas propano en el distrito municipal de San Luis, en el municipio de Santo Domingo Oeste, de donde sustrajeron miles de pesos tras amordazar a la seguridad. En directo desde el lugar, nuestro compañero Junior Trinidad nos amplía. Junior, adelante, buenas noches. Gracias, Elianta, muy buenas noches. Cuatro delincuentes encapuchados con aparente vestimenta militar penetraron la noche del domingo a esta planta de gas propano ubicada en la calle principal del distrito municipal de San Luis, donde amarraron al seguridad y se llevaron 43 mil pesos en efectivo. Que oiga eso, un seguridad con un machete es que amanece en esta planta propagada. Y cuando llegan que se le tiran, se le tiran por ahí atrás. Increíble, y la jefatura de la Policía Nacional de Investigación, el técnico hace una investigación, vestido casi de topo, lo único que faltaba era el esterero de los topos, vestido de negro, pasamontañas y armas largas. Según testigos, la policía llegó al lugar donde hubo un enfrentamiento, pero estos lograron escapar. Se produce, y eso fue, señores, un verdadero intercambio de disparos. Los delincuentes con la policía tirándole con arma larga, pero los delincuentes no pudieron aguantar el fogueto de la policía, volaron hacia atrás y emprendieron la huida. Residentes cercanos al lugar, así como la vicealcaldesa del Distrito Municipal de San Luis, Deyanira Guerrero, aseguran la delincuencia está azotando. Y ese almacén de provisiones ha sido robado en más de cuatro ocasiones. Le rompen todas las puertas y ahora pues la planta de gas. Y es precisamente porque esta parte de aquí es muy solitaria. Entonces, si tuviéramos una mayor dotación policial... La autoridad, la delincuencia aquí no está acabando. Aquí no hay autoridad, con la autoridad no tienen con qué moverse. No solamente eso. Aquí las personas para salir a trabajar, los que trabajan, por ejemplo, en la zona de noche, tienen que salir acompañadas en grupos, aunque sean las siete de la noche, por la cantidad de delincuentes que hay en la zona. Hasta el momento los antisociales no han sido apresados, mientras según munícipes, la delincuencia en este Distrito Municipal se ha incrementado al punto que en horas de la noche prefieren no salir a las calles por temor a ser asaldados. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al estudio. Bien, Yuri, muchísimas gracias por el reporte. Les contamos ahora que antes los constantes robos de piezas históricas y de arte, el Instituto Duartiano denuncia que las autoridades han sido negligentes para resolver y aplicar la ley contra quienes cometen ese delito. Wendy Hill con los detalles. La placa de metal que acompañaba a la estatua de Juan Pablo Duarte en el parque que lleva su mismo nombre en la zona colonial brilla por su ausencia. Todo se produce al amparo del descuido, la negligencia y la indiferencia de la autoridad. Desconocidos en horas de la madrugada sustrajeron la pieza histórica desafiando incluso una cámara de seguridad que está justo al frente del busto. A la fecha no ha prestado la atención debida a ninguno de los casos que hemos presentado ante esa alta instancia. Fue una crónica de un robo anunciado, pues en varias ocasiones el Instituto habría alertado. La alcaldía del distrito hizo caso omiso a la advertencia formulada por el Instituto Duartiano, la última hace dos años. Se recuerda que este no es el primer caso sobre sustracción de tarjas. Generalmente están hechas de bronce o hierro, material codiciado por desaprensivos para venderlo a bajo costo. Nadie se va a poner que venda hierro y cosas, comprar algo así. En los últimos días se han reportado robos de obras de arte, piezas históricas y culturales, así como la sustracción de artículos de valor en instituciones culturales y académicas de danza. Wendy Gil Noticias, Telemicro. Y la Asociación Dominicana de Profesores garantizó este martes que no peligra el presente año escolar pese al pulso del gobierno o del gremio con el Ministerio de Educación en demanda de reivindicaciones para los docentes y sed bueno con la historia. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, aseguró que los maestros no harán nada que ponga en peligro el presente año escolar. Sin embargo, justificó la lucha del gremio. Esta es una demanda justa, que no es salarial, que conlleva también acciones puntuales para la mejora de la escuela pública y los liceos del país. Aunque entienden los maestros tienen derecho a reclamar, legisladores oficialistas piden dar un compás de espera. Que termine el año escolar, porque si alguien ha mostrado interés en darle facilidad y cumplir con los acuerdos que se ha llegado hacia el gobierno central, que le ha aumentado en más de ocasiones ya el sueldo a los profesores. Pese a que no ha sido interrumpida la docencia, esta semana el gremio que agrupa a los profesores realiza manifestaciones pacíficas en todo el país y el próximo domingo marchará desde el Parque Enriquillo junto a otros grupos de trabajadores para llamar la atención del gobierno. Y todo lo que podamos hacer, como lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo para que haya un acuerdo. Ellos reclaman sus derechos y cuando el gobierno era oposición, apoyaba todas esas reivindicaciones y esas huelgas. Los reclamos del gremio magisterial se suman a la huelga regional de organizaciones populares que ayer paralizaron 14 provincias de la zona norte del país. De repente se convocan a huelgas, 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 huelgas médicas, huelgas del sector de enfermería. Los maestros insistieron en mantenerse abiertos al diálogo para encontrar salidas a fin de evitar heredar el tranque al siguiente año escolar que inicia en septiembre. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro. Bueno, y este martes los residentes en el sector La Herradura de Santiago son la voz de su barrio y denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles. Escuchemos. Así está la calle, Silla Pepín del sector La Herradura, Santiago. Y acá ya me mantiene supuestamente a su otro problema de la ciudad. Mientras que desde el sector de Sabana Perdida denuncian que un tanque de almacenamiento de agua de la CAS presenta deterioro desde hace mucho tiempo. Yo grabé este video para ver si el director de la CAS toma carta en el asunto y manda taparle esos hoyos a ese tanque porque esa agua se bota el día entero, lo pasa botando. Miles y miles de galones de agua. Esto está en Sabana, en La Javilla, en Juan Pablo II, como si uno fuera para Nueva Barquita. Ese tanque es bota agua, es bota agua, es diente, pero sí. Como ustedes lo ven, así mismo pasa el día. Bueno, y tantas casas de agua que hay en varios sectores del país. Bueno, y desde ASUA denuncian un desalojo supuestamente irregular a una anciana que lleva años ocupando una vivienda. Escuchemos. Yo quería hacer una denuncia.